Hola, ¿qué tal? Soy Hecha Cebedo. Precisamente hoy quiero compartirte cómo iniciar en OmniLife y Say2. El primer paso, sin duda, es afiliarte. A partir de ese momento, ya formas parte de nuestro sistema multidesarrollo con tu kit de inicio y automáticamente comienzas con un 20% de descuento en toda la línea de productos, pero recibes muchísimo más que eso y es precisamente lo que quiero explicarte en este momento. Esto es para ti si tú tengas la edad que tengas, estás buscando mejorar o mantener una buena salud. Tengas la edad que tengas y tú estás buscando incrementar tus ingresos. Si eres una persona que deseas ardientemente mejorar tu calidad de vida a través de esta afiliación, tienes estas posibilidades y muchísimo, muchísimo más. Al afiliarte, tú formarás parte de nuestra empresa multidesarrollo, quien nos ofrece la oportunidad de distribuir todo su portafolio de productos de nutrición y cosmética de alto consumo y de la más alta calidad. Cada uno de estos productos pasan por estrictos controles de calidad, cumpliendo con las certificaciones y regulaciones en cada uno de los más de 21 países donde estamos disponibles, lo que garantiza los resultados a todas las personas que los incluyan en su vida diaria. Pongamos por ejemplo el OmniPlus, un producto que por sus nutrientes fortalece todos los sistemas del cuerpo humano, incluyendo el sistema inmune. O bien, el cafecino, que favorece mejorar nuestro peso, la digestión, controlar el nivel de azúcar en sangre. También está el Fiber, que colabora en una buena digestión, peso saludable y bienestar digestivo, traduciéndose en lograr un peso sano. Son más de 50 productos nutricionales, deliciosos y saludables, fáciles de preparar. Solo requieren colocar agua y listo, pueden ser tomados por prácticamente cualquier persona. Productos que nos ayudan a un mejor rendimiento y energía. Otros nos ayudan a recuperarnos de daños en nuestros tejidos o retardar los efectos del envejecimiento. Otros nos ayudan a lograr una mayor resistencia muscular y mejorar nuestro nivel hormonal, entre muchas otras funciones. Y claro, la línea cosmética de cuidado personal CETU, natural, innovadora, certificada, libre de parabenos, no comedogénica e hipoalergénica, y por su composición natural botánica, no probada en animales. Su gama incluye El cuidado capilar El cuidado del cuerpo Los tintes para cabello Por supuesto sin amoníaco Cuidado de la piel Cosmética enriquecida Suplementos nutricionales Y fragancias con calidad premio Entonces, si tú te afilias, ya tienes el 20% de descuento en los más de 280 productos entre OmniLife y CETU. Cada producto lo podrás ver en tu lista de precios o en tu aplicación de OmniNegocio. Cada producto tiene un valor en puntos. Esos puntos se van sumando en cada compra que realices con tu número de empresario que se te asigna al afiliarte. Cuando llegas a 500 puntos, automáticamente alcanzas el 25% de descuento. Cuando llegas a 1000 puntos, automáticamente alcanzas el 30% de descuento. Cuando alcanzas los 2000 puntos, en tu historial de compras, ya logras el 35% de descuento. Lo extraordinario es que alcances el 40% de descuento. Para lograrlo, solo requieres hacer 4000 puntos. Si lo logras en un mes, ya alcanzaste el 40% de descuento. También puedes lograrlo en un plazo máximo de 2 meses y con la condición que sean múltiplos de mail. Es decir, un mes tú haces 1000 puntos. El siguiente mes tú haces 3000 puntos. Y automáticamente logras el 40% de descuento. O bien, un mes haces 2000 puntos. El siguiente mes haces otros 2000 puntos. Y así logras el 40% de descuento. O bien, un mes haces 3000 puntos. El siguiente haces 1000 puntos. Y así logras tú el 40% de descuento. Ahora, ¿cómo tú puedes ganar dinero? ¿Cómo puedes tú generar ingresos? La primera forma de ganar dinero, por supuesto, es a través del menudeo o reventa. Tú, como distribuidor independiente, adquieres los productos con tu descuento. Y los revendes al precio comercial o precio al público. Que puedes consultar en tu lista de precios o en la aplicación de Mi Omni Negocio. Inmediatamente generas ganancias. Así de simple es. Al estar afiliado, también cuentas ya con una opción extraordinaria a la que llamamos cliente admirable. Lo cual nos permite generar clientes en todos los países donde está OmniLife. El cliente admirable se registra contigo a través de la plataforma de OmniLife. Es decir, está referenciado por ti. Y entonces tu cliente adquiere sus productos en algunos de estos países. Y tú generas las comisiones por la venta de este producto en dicho país. Tú recibiendo el pago en tu lugar de residencia. Así de sencillo. Y así tú ganas por cada una de las compras que tus clientes admirables alrededor del mundo realicen. También puedes formar una red de distribución. Expandiendo tu negocio. Sin límites de fronteras. En otras palabras. Tú invitas a personas a tu negocio. Les invitas a ser parte de OmniLife. Entonces, ellos usan y comparten los productos como lo harías tú. Luego tus invitados hacen lo mismo. En este proceso de usar, compartir y por supuesto enseñar. Tú recibes ganancias. También llamadas ingresos pasivos o ingresos residuales o remanentes o regalías. Estas ganancias, tú las recibes de por vida. Como resultado de todo el volumen de compras de toda la red de distribución que estás formando. Lo maravilloso de esto es que si tú aprendes bien y enseñas bien lo aprendido, el volumen de tu red de distribución va creciendo. Y al mismo tiempo, va creciendo tu ingreso de manera exponencial. Directamente, proporcional al crecimiento del volumen de tu red de distribución. De todos los invitados. Es decir, de las personas que se afilian contigo. Es decir, tu primer nivel. Tú podrás recibir del 8 al 10% de ganancias sobre el volumen de compras de por vida. Pero además, tú recibes un bono de inicio rápido por 90 días del 10% sobre el mismo volumen de compras. Es decir, recibes hasta el 20% de ganancias de tu primer nivel. Por los invitados de tus invitados. Es decir, por tu segundo nivel. Tú recibes hasta un 13% de regalías o ganancias. Conformado por un 8% que recibirás de por vida. Más un 5% de bono de inicio rápido por 90 días. Por los invitados. De los invitados. De tus invitados. Es decir, tu tercer nivel. Tú ganas hasta el 6% de regalías o ganancias. Del cuarto nivel en adelante. Tú vas a ganar del 2 al 5% sobre el volumen de formación de equipos. Como puedes notar, tú siempre podrás ganar más si te apegas a nuestro sistema educativo y expandes tu afiliación. Tu membresía es tu negocio independiente. Adicional a estas formas de generar ingresos, también tienes acceso a los bonos en efectivo por alcanzar metas. El bono novato de hasta 600 dólares en el cual participas al alcanzar el 40% de descuento de manera automática. El bono avance de hasta 300 dólares y avance superior de alrededor de 500 dólares cuando logras alcanzar por primera vez algún nivel de carrera dentro de nuestro sistema multidesarrollo. Además de bonos en efectivo especiales que son lanzados año con año en los cuales tú puedes siempre participar. También tienes la posibilidad de participar en el incentivo de viajes nacionales e internacionales. En total son 3 viajes por año. Uno de ellos a un lugar internacional. Imagínate, visitar algún sitio del mundo con todos los gastos pagados, en los mejores hoteles, sitios emblemáticos e históricos, restaurantes que se distinguen por sus deliciosos platillos y arte culinario. Y lo repito, todo pagado. Gracias a tu afiliación, tú ya puedes inscribirte a estos viajes año con año, participar, ganar y transformar tu percepción del mundo. Entonces, si tú has decidido afiliarte y quieres aprovechar todos estos beneficios que te ofrece nuestro sistema multidesarrollo, solo tienes que comenzar. Aquí tienes todo lo que tú necesitas para triunfar. Ahora lo único que se requiere es tu disposición porque tú eres lo más importante. Tu decisión, convicción y energía enfocada en comenzar ahora. ¡Gracias!